En la conferencia de salud, precisamente esta del COVID, se habló sobre la afectación de productos industrializados a la salud, en específico de la tortilla. María Elena Álvarez, quien es directora general de Conacyt, precisó que con la firma del Tratado de Libre Comercio, en la nueva versión del T-MEC, México dejó de ser una nación autosuficiente y soberana en su alimentación y se sostuvo el maíz nativo. Por la importación de varias toneladas de maíz transgénico, altamente tóxico y carente de propiedades nutricionales. Ha habido una sustitución de este alimento tradicional nutritivo a un maíz industrializado, que no solamente no es nutritivo, sino puede contener estos aditivos de la agricultura industrializada, como es el glifosato y los transgénicos, que pueden ser dañinos. Gracias. 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 Gracias.